... ...uno de los grandes imagineros del siglo XX fue Luis Ortega Brú... ...un escultor controvertido por su vida y por su obra... ...a ver José Joaquín León... ...¿qué influencia tuvo la Segunda República... ...la ascripción de Ortega Brú a la Segunda República... ...y su posterior paso por un capó de concentración en su obra... ...bueno tuvo mucha repercusión no solamente la Segunda República... ...sino sobre todo la Guerra Civil... ...porque en la Guerra Civil fusilan a su padre... ...y su madre también muere... ...según algunas versiones incluso fue violada... ...este es un punto un poco confuso y digamos delicado... ...pero es verdad que él también es detenido... ...después por su proximidad al bando republicano y tal... ...y es cierto que lo condenan después de la guerra... ...a tres años de cárcel y en el año 44... ...cuando ya ha recuperado la libertad... ...es cuando Luis Ortega Brú llega a Sevilla... ...y empieza su obra como imaginero aquí en Sevilla... ...realmente a lo largo de toda su obra... ...incluso según dicen... ...hasta en las expresiones de alguna de sus imágenes... ...la Guerra Civil española y sobre todo... ...el sufrimiento personal suyo y de su familia... ...pues estuvieron muy presentes. Además él lo dejó por escrito, dejó por escrito eso... ...que pretendía reflejar el tormento de aquellos condenados... ...en los campos de concentración... ...¿cómo podemos definir su estilo tan personalísimo? Bueno pues es un estilo que es muy personal... ...pero en el que yo creo que se aprecian dos fases... ...bastante diferenciadas... ...hay un primer Ortega Brú... ...que es el de los años, cuando él empieza en los años 40... ...pero sobre todo en los años 50... ...que es su gran momento, su explosión... ...a raíz de que hace el Cristo de la Misericordia... ...que va con la piedad en el Baratillo... ...y también luego el misterio de Santa Marta... ...que es por lo que hoy estamos aquí... ...que también tiene su historia... ...que si quieres la desarrollamos luego un poco... ...pero siguiendo con lo que estábamos comentando... ...esta primera fase de Ortega Brú es más serena... ...y ya después en los últimos años, en los 70... ...y sobre todo hasta el año 82... ...que son sus últimas obras... ...pues ahí ya son unas imágenes desgarradas, muy trágicas. ...en Santa Marta lo que le hacen es quitarle la Virgen... ...quitarle la Virgen porque él hace dos vírgenes además... ...curiosamente, él hace el misterio en el año 1953... ...y hace una composición que no es exactamente... ...la que vemos ahora en el paso... ...porque la Virgen iba con San Juan... ...y las Marías rodeaban al Señor... ...esa Virgen por determinadas circunstancias... ...quizá no se ajustaba al canon sevillano tradicional... ...no gusta y le obligan a hacer otra segunda Virgen... ...que a su vez la estrenan en el 56 y tampoco gusta... ...con lo cual en el 58, bueno pues ya sale la Virgen de Sebastián Santos... ...y la primitiva Virgen de Ortega se queda como una de las Marías... ...algo que no le gustó precisamente a Ortega Brú... ...no le gustó nada. ...de acuerdo. ... ...